Un buen chocolate es el chocolate que te hace vivir una experiencia. Chocolate que cuando lo colocas en el paladar te hace ir hasta otros sitios, que te hace viajar a la zona donde es producido, el que te hace tener sensaciones agradables, el que te hace sonreír, el chocolate que te hace disfrutar de diferentes sabores que puedes tener en tu cerebro, sabores a frutas, sabores a miel, sabores a pasas, sabores a nueces, eso es un buen chocolate.